El próximo jueves se presenta Un misterio de luz, un audiovisual sobre el proceso de construcción de las grandes catedrales góticas de Europa y que tiene como referente a la Catedral Primada. A nuestros ojos, las grandes catedrales góticas europeas son una pieza importantísima en la historia del arte y una referencia para nuestra vida religiosa. Pero ¿y a los ojos de aquellos que fueron protagonistas y testigos de su construcción? Es la premisa de la que parte el audiovisual, la Catedral de Toledo, un misterio de luz, que se presentará oficialmente el próximo jueves y que supone un nuevo recurso de difusión patrimonial para la SEO toledana impulsado por el Cabildo Primado. El señor arzobispo de Toledo, junto al deán de la Catedral y el propio Cabildo, han asistido a la presentación de este trabajo audiovisual. El tratar de explicar ese fenómeno inaudito de las catedrales, primero románicas pero después góticas, con otro estilo que sube hacia arriba, pues el audiovisual se ha concentrado a la vez que iba describiendo cómo empieza el arte, cómo era toda la realidad de la preparación y la construcción en la misma Catedral de Toledo. Una propuesta de no más de 10 minutos que quiere ser una aproximación al arte gótico, representado en las catedrales y a todo un movimiento de pensamiento que derivó en la transformación del románico al gótico. Así descubriremos los oficios de los canteros y los picapedreros, el por qué dejaban sus marcas en los sillares, la irrupción de las vidrieras como precursoras de la luz en el interior de los templos y emblema del arte gótico. Todas estas innovaciones que afectan sobremanera a la construcción de las catedrales conllevan una nueva visión del hombre de la época y su relación con Dios. Eso ayuda a ver entonces cómo desde ese deseo de construir no un lugar para Dios, sino un lugar para la comunidad donde está Dios, lógicamente, pues cómo ha ido atravesando la historia. También se construyen catedrales en el siglo XX y en el siglo XXI, pero de esa manera, con ese espectacular sistema nuevo, diríamos, pues es único en los siglos XII y XIII con lo que se refiere al gótico. Las impactantes imágenes obtenidas gracias a la filmación con drones se completan con recursos en 3D y dramatizaciones que hacen de este audiovisual el mejor prólogo para comenzar nuestra visita a la Catedral de Toledo, un misterio de luz.